El candidato a la Asamblea Nacional por el Circuito 13 del Estado Miranda, William Ojeda, negó que la campaña de descalificación que promueve la oposición venezolana frenará su trabajo para mejorar la calidad de vida de las comunidades del municipio Sucre. Un partido de oposición, que es de oposición, haya considerado que la nuestra es la mejor opción para la parroquia petal. Eso a nosotros nos honra. Ah, que eso genera en el cogollo de partido desesperación, preocupación, incluso despropósito. Porque han desatado una campaña de criminalización y de calumnia que demuestra que anida en su corazón. Ojeda resaltó que la labor del diputado por la parroquia petare es concentrarse en resolver los problemas que aquejen a sus habitantes, por lo que desde la Asamblea Nacional cumplirá con todas las obligaciones en beneficio de su comunidad.